Nuestros ojos, nuestros ojos No, esta no estaba apagada ahorita, ¿que no? No, ya esta apagada, ¿no crees que esta cambiada? Ahorita ya. No apagada, dije nada o apagada. No, no dije apagada. No, no dije, para la internet tal. No, no dije nada. No, no dije nada. No, no dije nada. Música 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 Música